Una llamada en el viper con clave identificada Un celular traigo siempre pa' contestar de volada Su nombre es Giovanni Equigua y rifa en Guadalajara Tinsandaro, Michoacán, donde es nativo Giovanni Dicen que mueve perico a lo chico y a lo grande Dicen que de su estatura así es el negocio que hace Para ganar buen billete no necesito a los gringos En Guadalajara hay gente que le encanta el periquito De puro billete grande traigo repleto el bolsillo A la raza periquera les doy clave separada Así nunca me confundo cuando llega una llamada Mi viper siempre anda activo pa' todos mis camaradas Como anda el agua compadre Anda muy revolta Cuando se va de parranda no le falta el periquito El whisky que sea bucana es su pomo preferido Y la música de banda las rolas que se han corrido Si le gusta una preciosa no se queda con las ganas Giovanni así se la goza Ay se la lleva calmada Cada vez que se le antoja Será sus buenas golpeadas Ay lo tiro camaradas Mi nombre ya se lo saben Cuando me llamen al viper Pongan tu número clave Para poder atenderlos Y a gusto puedan pasearse Pongan tu número clave Para poder atenderlos